porque en octavo nos hemos venido quedando. Ha evolucionado, se ha estancado o ha retrocedido nuestro fútbol, nuestro medio en todos los ámbitos. Me refiero desde nosotros, que estamos sentados en un micrófono, y desde los que son los protagonistas más importantes, que son los futbolistas. Pues primero, felicitarte por tu cumpleaños, querido amigo. Gracias, crack. Ay, qué barba. Llegó un poquito tarde, me gustó ver cómo cantaba Juan Pablo y todo, y perdón por no acompañarlos, pero primero felicitarte. Gracias, gracias, querido crack. Yo creo que, como todo en la vida, todo va evolucionando. Yo creo que si pensara yo en que ha evolucionado el fútbol dentro del mismo medio, es en la tecnología, con este tema de las mediciones, con este tema de que se les pone un pólar a los futbolistas para saber su rendimiento. Esto ayuda a que existan menos temas de estas de muerte súbitas. El VAR es una buena propuesta. Eso en cuanto a tecnología dentro del fútbol, ¿no? Es mundial. Los balones, los balones, por eso insisto, dentro del fútbol. Dentro del fútbol mexicano, yo no sé qué tanto hemos evolucionado, ¿no? Si tomamos en cuenta los medios de comunicación, pues es muy sencillo darse cuenta, ¿no? Que hoy la gente ve o consume más el streaming, como consume hoy Connect MX y por ahí se ven los partidos. Hoy la gente, de repente, consume menos televisión porque está esperando el resultado a través de una aplicación y ya te avisa si tu equipo va ganando o perdiendo. En cuanto a infraestructura, yo creo que sí hay algunos equipos que les ha importado mejorar. Hay equipos que han invertido. Pachuca siempre está a la vanguardia. Ahora lo de León, el estadio de Chivas, lo que hace la gente de Iraragorri. Y me preocupa mucho lo que pasa con el estadio Azteca, por ejemplo. El estadio Azteca, por más que digamos que siempre se va a remodelar, yo creo que sí le urge una remozada, pero en todos los sectores, los baños del Azteca son terribles. Sé que se va a remodelar, pero yo creo que nos hemos tardado en muchos aspectos, ¿no? En los federativos. Por ejemplo, lo que ha pasado con Cruz Azul, lo que acaba de pasar con la gente de Querétaro, con la federación, con la liga. El federativo, Angelito, yo creo que no se ha dado cuenta de que lo deportivo va de la mano de lo comercial. Si tú tienes bien lo deportivo, en automático te va a generar dinero. Y esa parte yo siento que la han descuidado. Yo siento que les ha importado más el dinero a costa de la SEA. No les importa cómo lo consigan, pero quieren sacar billete y han descuidado el espectáculo. Por eso me quedo pensando en lo que comentaban. Por eso no hemos crecido como afición. Por eso la afición se ha hecho agresiva. Por eso la afición ya no quiere ir en los estadios. También intervienen los medios de comunicación, que somos parte de los que permeamos la información. Pero yo creo que ese detalle lo ha descuidado la Federación Mexicana de Fútbol. Se le ha quitado el atractivo al fútbol. La gente ya consume menos fútbol. Y la gente consume más fútbol foráneo. Hoy a la gente le importa más ver lo de fuera. Hay un ejercicio que seguramente ustedes lo hicieron. No sé si lo hicieron, llámese en Azteca o en ESPN, pero yo cuando estuve en Televisa se hizo un ejercicio. Y díganme cuántas personas hoy por hoy están viendo un partido de 90 minutos pegados a la televisión. No, pocas. Es muy poco. Y de México, menos. O sea, en México dices 45 minutos de estar viendo esto y le vas cambiando a todos los canales. Y ves fútbol de Alemania, ves fútbol de Francia. Ahí es donde tienen que intervenir los federativos. Entonces nos hemos estancado. Sí, totalmente. Porque si las plataformas, las películas, las series, el streaming, han empezado a tomar más en serio al espectador o al consumidor, por decirlo de alguna manera, pues parece que nuestro fútbol poco a poco ha dejado de ser atractivo. Quizá en la liguilla, ¿no? La liguilla es un momento intenso en el fútbol, pero de ahí en fuera no hay tanta hambre. Es un tema también, no solo en México, o sea, los jóvenes se han alejado parte, gran parte del fútbol, porque tienen otras opciones, porque tienen series, películas, por la misma música, las redes sociales, el YouTube. Los chavos están todo el día metidos en YouTube viendo cosas, influencers, blogueros, tiktokeros. Muchos chavos, Juan Pablo, no pelean contra el de al lado, que tiene el mismo programa, o el que tiene el mismo debate. O sea, la gente que está al frente de estos programas y de estas empresas tan grandes, tan importantes, como es ESPN, como es Fox, como es Televisa, como es Tevasteca, pelean justamente o están más preocupados por lo que está haciendo la gente. Eso es un punto tremendo. Por acaparar esas audiencias juveniles, sobre todo, ya es muy difícil. O sea, tú le preguntas a un niño, luego en la calle, y te dice, ¿a qué equipo le vas? Y te dice al Barça o al Madrid, ya no te dice de México. Ven la Champions, muchos chavos, eso sí. Los programas de televisión han bajado dramáticamente sus audiencias. Mira, por ejemplo, la pandemia empezó a bajar. Y desde antes ya venían en picada, ¿no? No se pudieran los estudios. Pero tanto TV de paga como TV abierta, ¿eh? Han bajado dramáticamente sus audiencias. Yo he visto números y hay programas que marcan cero o punto diez o nada. O sea, y ellos mismos te lo dicen. Ya no saben cómo acapararla a esas audiencias. Y pues el fútbol, sí, la gente se ha ido de los estadios e incluso de las transmisiones. Mira, por ejemplo, Juanpa. Porque aparte, no hay casi espectáculo en el fútbol mexicano en el torneo regular. Eso uno. Eso uno. Y lo otro, y voy a ser bien honesto sin tirarle calabaza a nadie. El otro día estaba viendo el partido de Honduras contra México. Dije, pues me lo voy a fumar todo, ¿no? A ver cómo está el partido. De por sí la selección, la selección está batallando. Y cuando llega el mediotiempo, otra vez ves las mismas burradas de hace veinticinco años. Y nos dices, otra vez ya no. Y a los niños ya no les interesa el ver al albertano, el ver esas cosas. Ya son obsoletas, cabrón. El chavo ya no le interesa, güey. El chavo ya no quiere ver esas burradas. Quiere ver otra cosa que le jale. Metan un, no sé, es una idea a lo mejor burda, pero metan un torneo de videojuegos en el mediotiempo para los chavitos y que se conecten a través de la aplicación. No sé, nos hemos estancado en esa parte. ¿No tendría el fútbol en el mundo? ¿No tendría, que yo siempre he pensado esto, que quitar los empates? Sí, también. ¿Shutouts? No, shootouts no, pero sí también puede ser que no hay empates. A lo mejor te vas a penales directos, ¿no? Es que en el deporte tiene que haber un ganador y un perdedor, güey. En el deporte tiene que haber un ganador y un perdedor. Mira, va más allá. Pero, por ejemplo, ve los ratings que tiene la Champions. Claro. Es el mejor torneo del mundo, porque son los mejores futbolistas del mundo. Te divieres. La calidad es estupenda. Y si comparas nivel y ritmo, y si es abismal la diferencia. ¿Y qué pasa en los medios tiempos? ¿Qué pasa en los medios tiempos en el estadio? Resúmenes. Cuando, por televisión, por la tele, hay resúmenes y te están bombardeando con información que va de la mano. Exacto. ¿Y qué pasa en el estadio? Hay un festival, cabrón. Se preocupan por la afición, normalmente. Yo no sé. ¿Qué dice la gente? No, pero si tú vas a ver la NBA y si vas a ver la NFL. Ah, pero aquí en México no hay espectáculo en los estadios. No, por eso. Hablé del fútbol mundial, Armando. Tú vas a un partido en Europa y al medio tiempo siempre tienes algo. Siempre te ofrecen algo como aficionado. Oye, ¿pagas un dineral para ir a ver a tu equipo? Pues no. Además de que pago un dineral para el mundo, pago la cerveza y pago esto. Pero en los medios tiempos en Europa no hay nada. Pero hay restaurantes, hay box, hay. Pero es el momento en el que puedes ir a comprar cosas porque no te está interrumpiendo el vendedor todo el partido. Ah, bueno. Claro. Es cuando aprovechan para ir a... Eso siempre ha pasado en el fútbol mexicano, que los vendedores...